En vivo la titular de la ANSES, Fernanda Raberta. Fórmula de movilidad. Pero además, 5.100.000 jubilados y pensionados que tienen hasta un haber mínimo van a recibir un refuerzo. 27.000 pesos ya habíamos anunciado en forma de bono y ahora se le refuerzan 10.000 pesos más. De tal manera, un jubilado o una jubilada de la mínima van a tener, además del aumento en su haber, 37.000 pesos de refuerzo extra en el mes de septiembre, de octubre y de noviembre. 37.000 pesos en septiembre, 37.000 en octubre y 37.000 en noviembre. De esta manera, los jubilados de la mínima van a estar cobrando arriba de 124.000 pesos y de esta manera también contarles que el aumento interanual va a ser del 147% para poder seguir cuidando el bolsillo de los jubilados y las jubiladas de la Argentina. Además, contarles que hasta ahora había una devolución por el consumo con tarjeta de débitos, una devolución del IVA que era hasta 4.000 pesos, ahora va a ser hasta 18.000 pesos. De esta manera, ampliamos y protegemos también el bolsillo de los jubilados y de las jubiladas. También contarles que sigue vigente la política de créditos para los jubilados y jubiladas. Hasta la fecha ya hay más de 600.000 jubilados y pensionados que han accedido a un crédito con una tasa subsidiada del 29% de créditos de hasta 400.000 pesos. Esta política sigue vigente y por supuesto se accede a través de un turno asistiendo a la oficina ANSES más cercana del domicilio. En relación a las políticas para las mamás de la Asignación Universal por Hijo, contarles que en el mes de septiembre las 2.400.000 mamás que tienen Asignación Universal por Hijo van a tener un aumento del 23,2%, pero además aquellas mamás que tienen chicos de hasta 14 años que son mamás de la Asignación Universal por Hijo que son acompañadas por un refuerzo alimentario, por el programa alimentar, van a tener un aumento en ese programa. ¿En qué consiste este aumento? Bueno, las mamás que tienen hasta un hijo tendrán un aumento en el programa alimentar de 22.000 pesos. Las que tienen dos hijos tendrán un aumento de 34.500 pesos y las mamás que tienen desde tres hijos en adelante, 45.500 pesos. La Asignación Universal por Hijo que está un poquito más de 17.000 pesos por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Además, el programa alimentar con esos montos que acabo de referir. Es decir, seguramente más tarde la Ministra de Desarrollo Social hablará más sobre la implementación de esta medida. Por supuesto, también volver a contarles que los chicos y chicas que tienen 16 y 7 años, que tienen un socio económico, que pasa los indicadores para poder tener una beca del Progresar, han recibido un aumento en la beca del Progresar y por lo tanto cobran 20.000 pesos por mes a partir del mes de septiembre también. Finalmente, les queremos contar a los trabajadores formales de la Argentina que vamos a presentar una nueva línea de créditos orientada al consumo, pero que además tiene el objetivo de endeudar a las familias argentinas esa deuda con tarjeta de crédito, que es para trabajadores, que tiene un ingreso hasta 700.000 pesos, aquellos trabajadores que no pagan impuesto a las ganancias, que es un crédito de hasta 400.000 pesos, que se va a devolver en 24, 36 y 48 cuotas y que tiene una tasa subsidiada del 50%. La forma en que vamos a instrumentar el acceso a este crédito lo vamos a estar contando en esta semana, de tal manera que en septiembre ya pueda estar a disposición esta nueva línea de créditos que tiene que ver con seguir cuidando el bolsillo de las familias argentinas. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, Fernanda Raberta, titular de la ANSES, brindando detalles de los beneficios que otorga la ANSES y en el marco de las medidas anunciadas en las últimas horas por el Ministro de Economía, Sergio Massa, en el marco del programa de fortalecimiento de las economías y de los ingresos de la familia. Lo mismo sucederá esta misma tarde, en los próximos minutos, por parte del titular de la AFIP y también de la titular de Desarrollo Social. Estaremos atentos, por supuesto, a esos anuncios. Recuerden más noticias, tvpublica.com.ar